¡Suscríbete al canal! Estamos hablando del hecho lamentable, el hecho criminal que se presentó el día de ayer en la Galería de Santa Elena, el saldo que deja este atentado que se dice es por un ajuste de cuentas relacionado con gota a gota, son cuatro muertos, dos heridos y una persona capturada que según informes de las autoridades tenía antecedentes por homicidio y que también se encontraba pagando una pena domiciliaria, pues las autoridades ahora se encuentran en busca de las otras personas involucradas en este hecho. En otras noticias relacionadas con la agenda del equipo negociador del acuerdo del fin del conflicto entre el gobierno y las FARC, pues estarán de visita en la ciudad de Santiago de Cali, en horas de la mañana estará el grupo abriendo pues disposición de estos diferentes temas con la comunidad en la Universidad Javeriana, así también en el intercambio de ideas y solución de inquietudes que tengan las diferentes personas, pues que se acerquen a este espacio. En horas de la tarde se trasladarán al Boulevard, allí sobre la zona de la Armita, donde también estará este equipo liderado por Humberto de la Calle. En información deportiva, el fin de semana pues Colombia viene de estar bañada en oro, en triunfos y pues con las palabras del campeón Nairo Quintana, Colombia es paz, deporte y amor. Esta que ha sido la conquista, otra de las tantas del 2016 para el hombre de cómbita, Boyacá, pues deja muy alegre al país, así también la victoria del equipo de patinadores, que siguen sumando medallas, ya cinco preseas doradas, dos de plata, dos de bronce, en lo que es la participación del equipo colombiano en el mundial de patinaje que se realiza en China. Y arrancó el fin de semana el mundial de futsal, allí con la goleada de Egipto sobre el equipo de Cuba, siete goles por uno, el empate de Colombia frente a Portugal. Y hoy se llevará a cabo la cuarta jornada, ya son 45 goles los que lleva este importante evento en repunte. Hoy estarán saliendo a la cancha, por ejemplo, el equipo de Argentina, en el Coliseo de Medellín y entre otros que se cumplirán en la agenda. Y también tenemos otro evento importantísimo aquí en nuestra universidad para cerrar y hacer la invitación a ustedes, que es el primer congreso internacional sobre competencias mediáticas del 12 al 15 de septiembre con invitados internacionales, mejor dos ponentes del país ibérico que estarán aquí en nuestra universidad compartiendo con todos ustedes este evento que se realiza desde la Facultad de Comunicación y Publicidad. Esto es todo por hoy en la nueva entrega de Utópicos, esta cuarta temporada donde estaremos con ustedes a diario a través de esta plataforma. Mi nombre es Lenny Kermontoya, sigan conectados con nuestro espacio.